El Piñero de la Cuenca Mi nombre es Carlos Abad. En este momento nos encontramos en el boulevard Antonino Fernández, del tramo comprendido de Dingenio Adolfo López Mateos hacia la compañía cervecera del trópico Carril Derecho, si usted nos entiende, desde Sebastopol hacia el centro de Tuxtepec. Hace aproximadamente media hora recibimos el reporte, ya tenemos los datos precisos. Es el tráiler número económico 249 de la empresa Carus Abella, el que sufrió una volcadura. Me voy a acercar en unos instantes más. Y este tráiler venía del interior del Dingenio Adolfo López Mateos y está cargado completamente de bultos de azúcar. Recordarán, hace unos pocos días entrevisté a Jorge López Escobar, mejor conocido como El Norteño, y es que ellos habían tomado como CNC y también otras organizaciones cañeras, pues las bodegas de azúcar del Dingenio Adolfo López Mateos. Ahora que les dan salida, pues lamentablemente uno de los tráileres, repito, número económico 249 de la empresa Carus Abella, acababa de salir del Dingenio Adolfo López Mateos, que de aquí está aproximadamente un kilómetro en línea recta hacia atrás, y ahí sufrió esta volcadura. En este momento, les puedo decir que no hay heridos, el chofer se salió ileso, el tráiler se volcó, no sobre la cabina del chofer, sino del otro lado exactamente. Y la zona no está cerrada, eso sí les puedo comentar, hay tránsito lento en un solo carril, pero sí va a ser complicado. Primero, hay que descargar todos los bultos de azúcar que traía este tráiler, y no, no sería prudente lo que están comentando aquí en el piñero de la cuenca, venir a buscar azúcar, eso tiene dueño, y el hecho de que ya se haya volcado, no quiere decir que los pobladores vengan a hacer rapiña. Entonces, les voy a enfocar, el recepito es el número 249, aquí lo tenemos, de la empresa, ahí está, Carus Abella, Carus Abella, número económico 249. Y allá los choferes intentan hacer maniobras para sacar algo, pero les confirmo que no hay lesionados. Sí hay aproximadamente unos 30, 40 curiosos que están a la espera. Repito, el tráiler acababa de salir, es de doble remolque, acababa de salir del ingenio Adolfo López Mateos, y iba apenas a cumplir un kilómetro de ruta, aquí están quitando la puerta. Así que tendrán que, los que vayan a voltear el tráiler, a remolcarlo, pues tendrán que primero descargar todos los bultos de azúcar para poder voltear el tráiler. Ya, para evitar actos de rapiña, hay efectivos de la policía municipal. Sí está mucha población acercándose en este momento, ahí les estoy enfocando. Si no me equivoco, si no estoy sujeto a que ustedes me puedan corregir, amable público del piñero de la cuenca, pues estamos en los límites de la colonia El Trópico, a unos 300 metros aproximadamente del famoso crucero de Cuatro Caminos, que nos divide hacia la zona de las Limas San Bartolo, y que nos divide hacia la zona de la compañía cervecera del Trópico, o hacia la colonia La Esperanza. Estamos en carril derecho, tomando en cuenta el ingenio Adolfo López Mateos, al centro de Tuxtepec. Repito, es el número económico 249 de la empresa Carus Abella. El conductor se acercó muy, mucho. Les voy a enseñar un poco las dimensiones del tráiler. El conductor se acercó mucho a la cuneta, a la canaleta, no sé cómo le quieran llamar. Y pues esto provocó, con todo el peso que tenía, que el tráiler volcara. Buenas noches. Que el tráiler volcara, pues, a la primera. Aquí les muestro la parte media donde se une el primer remolque con el segundo remolque. Y les decía, no inciten a los actos de rapiña que estoy leyendo en algunos comentarios. Hay efectivos de la policía municipal en este momento, y siguen llegando más. Esto es, pues, cerca de las vías del tren, lo que hace difícil caminar en la zona. Ahí están llegando ya más efectivos de la policía municipal. Protección civil se encuentra en la zona. Tránsito del Estado está coordonando un solo carril. Ahí está el segundo remolque. Agradecemos a las casi 200 personas que están completamente en vivo a través del Piñero de la Cuenca. Les repito, es Boulevard Antonino Fernández. Y ahí está. Lo que sucede, según los pocos testigos, y qué bueno que esta zona no es transitada en cuanto a la banqueta por nadie. La banqueta, de hecho, se encuentra del otro lado, al borde de la barda de la compañía cervecera del Trópico. Pues que la calle de la colonia del Trópico, la cual no es pavimentada, es de terracería, se encuentra después de las vías del tren. Digamos, el tráiler sí dificulta, sí tendrá que parar el acceso del tren en el caso de que quiera ingresar uno a la cervecera. El tráiler quedó sobre una de las dos vías del tren. La segunda vía, ahí les muestro un poco, le voy a usar un poquito la luz. Ahí está. La segunda vía está libre, ahí está la policía municipal. Y quedó aproximadamente 5 metros. Lo que dicen testigos es que el tráiler se acerca mucho a esta cuneta, que yo quiero pensar que tiene aproximadamente 2 metros de ancho y totalmente empinada. a unos 60, 50 grados, 45 aproximadamente. Y al traer peso, les repito, es bultos de azúcar, pues evidentemente pasó lo que estamos viendo a continuación. Desde allá se derrapó, me dicen. ¿De dónde? Ah, ok, derrapó, agradecemos, gracias, gracias. ¿Esta es la mancha? Sí, allá. Ah, ok, me comentan que ya están haciendo el peritaje. ¿Vas atrás? Miren, aquí está una mancha, nos comentan que derrapó el tráiler. Ah, claro, claro, tienen razón, no me había dado cuenta, tiene razón. Ahí está el monte de pantalla. Muchísimas gracias, sí, miren. Ahí les voy a enseñar, gracias, que me están haciendo aquí la precisión, los elementos que están haciendo el peritaje. Estoy pasando cerca de la patrulla de la policía municipal. A ver si lo perciben. Les decía, esta canaleta está bastante empinada. Quisiera pensar que 45, 50 grados en carril derecho de Sebastopol, hacia el centro de Tuxtepec, en el Boulevard Antonino Fernández. Ahí pueden apreciar, me voy a bajar un poco. Ahí pueden apreciar que ahí el monte está alto, pues. Pero aquí pueden apreciar cómo derrapa, es una suerte. Aquí el monte ya está aplastado y el tráiler, corrijo, derrapó. Aquí está claramente, gracias a la apreciación que me hacen los elementos de la policía municipal y protección civil, claramente derrapa y estoy del tráiler hacia esta zona, estoy a unos 40 metros aproximadamente. La toma quisiera o pudiera ser engañosa, pero estoy a 40 metros. Repito, aquí la precisión que me acaban de hacer en lo que estoy en vivo, es difícil caminar en esta zona de la cuneta, es que, y ahí se va a apreciar. El monte aquí está levantado y aquí el monte está aplastado. El tráiler derrapa 40 metros, es un milagro, es una suerte, que no haya venido un motociclista, algún peatón, algunos de los que suelen caminar en las vías, que no haya venido otro carro. Esto pudo ser peor, no hay un solo muerto, no hay un solo lesionado. El chofer ya lo vi caminando, es el número 249, el número económico de la marca Carus Abella. El tráiler está totalmente cargado de bultos de azúcar, acababa de salir del ingenio Adolfo López Mateos y aquí está la prueba. Ahí está la policía municipal, para evitar actos de rapiña, aquí está la policía municipal de San Juan Bautista en Tuxtepec. Aquí está la prueba, ahorita vamos a tomar una fotografía. Aquí el monte está totalmente alzado, vean. Hay inclusive un árbol más adelante. Hay un árbol y aquí el monte está totalmente aplastado, lo cual nos quiere decir que efectivamente tienen razón. Aquí está, miren, aquí comenzó a derrapar el tráiler. Pues no, no es azúcar gratis aquí, esta azúcar tiene un dueño, simplemente la tienen que... Gracias, gracias. Ya llegaron varias empresas de grúas. Va a estar complicado, les decía, el tráfico lento en una zona. Y aquí les muestro una marca, me parece que es de aceite. Esta marca ya está a unos 20 o 25 metros del tráiler que está volcado. Y que... Les repito, solamente en este momento carril izquierdo. El tráiler que volcó es parecido a este. Este es de conocida empresa. Ahí la vieron ustedes. Entonces, doble remolque. Y ahorita les voy a enseñar. La canaleta, les repito, está bastante empinada. Y el tráiler cargado completamente de bultos de azúcar, el número 249 de la empresa Carusa Bella. Al tocar tantito la canaleta, ya les mostré del otro lado cómo se vino derrapando de acuerdo al monte, de acuerdo al peritaje. Y tienen mucha razón, se nota muy clarito. Pues al parecer es una impericia del chofer. Aquí está. Aquí está. Aquí está el tráiler. Es una suerte. Aquí está Tránsito del Estado. Es una suerte que no haya estado otro vehículo, una motocicleta, alguien de este lado esperando el urbano o algo así. Que no es zona de esperar el urbano, pero algunas personas suelen caminar por las vías. Y aquí les muestro. Repetimos. Si usted viene de la zona de Sebastopol, de la Moderna, de la Colonia del Carmen, Sección Mediana, Manguitos, la Colonia Insurgentes, la Guadalupe Hinojosa, Linda Vista, el Ingenio Adolfo López Mateos, Playa de Mono, Casas Geso. Tenga mucha, pero mucha precaución. Hay aceite en esta zona regada. Ya les mostré la marca de aceite. Tengan muchísima precaución porque hay un solo carril desde aquella zona hacia el centro de Tuxtepec. Estaremos a unos 300 metros, les decía, del crucero de Cuatro Caminos. Y poco a poco se junta más la gente en esta zona. Pero el llamado es a mantener la calma. Estos bultos de azúcar tienen dueño. Y simple y sencillamente, pues la policía municipal, ya están llegando elementos también de Cruz Ámbar, están auxiliando. Afortunadamente no hubo un solo herido, un solo lesionado, no hubo un solo muerto. Y justo antes, después de la zona del trailer, les voy a enseñar que se abre un tercer carril, que es donde está estacionado ese taxi. Así que, pues ya les mostré todos los detalles, allá están. Les repetimos, es el número 249 de la marca Carus Abella. Tráiler que acababa de salir un kilómetro atrás aproximadamente, kilómetro y medio. Es un tramo largo, en línea recta prácticamente, del ingenio Adolfo López Mateos. Les decía, hace aproximadamente dos semanas, entrevisté a Jorge López Escobar, mejor conocido como El Norteño. Dándoles una referencia y Jorge López Escobar, el dirigente de la CNC, pues había tomado, por una maniobra, una instrucción a nivel nacional, había tomado las bodegas de azúcar. Y ahora que les dan salida las bodegas de azúcar, ahorita que estamos en plena zafra, pues uno de los trailers se volca de esta manera y afortunadamente no hay heridos, ni el propio chofer salió herido. Está caminando, de hecho, acá cerca de mí. Y la gente se junta poco a poco aquí en la zona de las vías. Mi nombre es Carlos Abad y como siempre te reportamos puntualmente para El Piñero de la Cuenca. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de El Piñero de la Cuenca. Muchísima precaución. Hay muchos motociclistas que están pasando, pero el exhorto que les hacemos es a que utilicen... Hasta luego, saludos. Que utilicen casco, que utilicen chaleco reflejante para que los pueda ver el vehículo de atrás. Que enciendan las luces y que tengan mucha precaución. Y se siguen juntando curiosos en el carril derecho que va del centro hacia Sebastopol. Siguen llegando más personas. Pero les repetimos, hay presencia de la policía municipal. Están custodiando ese tráiler completamente cargado de azúcar. Les decía, ya les mostré al principio del video cómo tocó un poquito la canaleta, esta cuneta que está aquí. Y volcó. Ahí se nota en la hierba donde aplasta el tráiler. Vino derrapando aproximadamente unos 40 metros hasta que llega a esta zona. No me imagino el susto que se habrán metido los vecinos. Y están unas personas con cubetas, pero creo que están tratando de sacar algún líquido del tráiler para que no hubiera ningún problema. Ahora sí, despedimos esa transmisión. Precaución para el piñero de la cuenca. Muchísimas gracias.